Bueno, había venido Darío acá a Lanús, los bloques por ahí no salían bien, Darío estaba buscando la vuelta hasta que pasa el 26 de junio, anteriormente eso, en esos días anteriores, el otro día también estábamos yendo a la bloquera, yo hacía un mes, dos meses que había venido a vivir acá, bueno y hasta en ese último tiempo Darío estaba buscando la vuelta del bloque, porque bueno, en aquel entonces el bloque no salía bien, se descaraba o se desarmaba o por ahí le faltaba agua, bueno y en aquel entonces era la búsqueda para estas cosas que te decía, para que rinda para los compañeros principalmente, que somos los que estamos en movimiento, que en aquel entonces, bueno, teníamos 150 pesos y no alcanzaba, entonces era poder construir la casa de los compañeros y nuestros galpones. Cuando estaba Darío eran 3, 4 compañeros tratando de buscar la vuelta de los bloques, como que el movimiento toma la aposta de la bloquera y algunos compañeros en particular, que son alrededor de 10 compañeros para darle vida a la bloquera. Yo creo que está constantemente en todas las cosas, en lo que hacemos nosotros, en el trabajo, en la lucha, no sé yo, lo que tenía Darío, que él así como concebía que había que luchar y hablaba, que está en la asamblea también está en el trabajo así del día a día, como lo fue acá en la bloquera, entrarse día a día y no solamente luchar, estar en las reuniones, organizando, sino que el trabajo también importante. Entonces yo creo que por ahí yo aprendí eso, en muchos años me ha costado entenderlo por un montón de trabas y lo siento y para mí es una obligación de que este trabajo, tanto en el trabajar sin patrón y tratar de que todos comprendamos esta lógica, yo lo siento y yo creo que eso también es, que no es por Darío, sino que Darío decía algunas cosas, que es la lucha toda, esto no es por Darío, esto es por la lucha, esto es por nosotros, por todo. Darío trabajaba en la bloquera, uno de los tantos emprendimientos del movimiento de trabajadores desocupados de Lanús. Edificaba viviendas y relaciones solidarias. Era un luchador social que había asumido un compromiso de vida con la transformación de una sociedad cada vez más injusta y una patria cada vez más ajena. ¿Qué haces, Gordo? ¿Dónde estás, Gordo? Acá en casa, abajo. Ah, bueno, dale, estás quitado, boludo. Dale, ahí nos vamos. Dale, dale, ahí nos vamos. ¿Quién era? Eh, mi vieja. Está acá a media cuadra. Tiene un ingreso, pero no, no, es que no me acuerdo, veo los lugares y no... Por eso está cambiado, hay árboles también, era antes era más, 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 por el paisaje. Bueno, estaban todos los edificios y los árboles, el único árbol que había era este, y un pino acá, y después todo lo más no había, no había palos, corría para acá. Yo me acuerdo, yo bajaba el 160 y en la parada me esperaba a tu hermano para que no me pierda. ¿Estás diciendo allá? Claro. El que viene de capital es acá, y el otro cruzando al frente. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Sí? Hola, te presento. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Pablo, ¿lo conoces? A este no. ¿No lo conoces? No lo conoces. Mira, te compré algo. ¿Para mí? Para vos, sí. Bueno, cuando quieras. Bueno, cuando quieras. Sí, bueno. Este es el barrio Don Orione. Acá vivió Darío. Este, tenemos acá el departamento acá. Y bueno, toda esta zona que Darío ha transitado durante años. y sobre todo después, cuando empezó con su militancia, él lo ha recorrido miles de veces, de día y de noche. O sea, un poco esto es el... es donde se formó, ¿no? Donde empezó y bueno. Después su vida ha decidido ir para el barrio La Fe. Pero sus primeros pasos fueron acá, en su barrio. Bueno, vamos. Su militancia no tiene misterios. Es la búsqueda de un lugar social digno. Es el hambre que roe las entrañas y las ilusiones de los que sufren sin barullo y mueren en silencio. Los muertos del olvido, carne de estadística, de soledad, de punteros. Es la indignación ante los que oprimen y embrutecen a enormes contingentes de hombres y mujeres. Bueno, adelante. Bueno, esta es la casa. Esta es el departamento. Hay varios cuadros de Dari ahí. Le gustaban los gants. Cuarteto Cedrón. Y le gustaba, durante mucho tiempo, fue a verlo a Dolina. Hacía la cola, después se sentaba y pedía un paso de agua porque siempre andaba seco. Bueno, acá está Darío. Javier, mi hermano más grande. Cato y yo. Matías, un amigo que era Darío desde la primaria. Bueno, y acá está Darío. Este del año 98, del año 98, 99. Estaban ellos, los tres varones, y Noelia estaban en otro dormitorio sola. Pero el dormitorio de los varones, sí, era jamboya, ¿no? Y, sobre todo, Darío. Darío era bastante despelotado, ¿no? Lo que sí le gustaba, le gustaba mucho ahí encerrarse, leer, leer mucho. Y acá, bueno, acá se han hecho las primeras reuniones cuando Darío empieza a involucrarse con el tema de los desocupados. Acá lo conocí a Pablo. Sí, a Pablo, a Mariano, a Grillo, y una serie de compañeros que venían acá para hacer charlas. En ese tiempo vivía la mamá. Cuando venían a la noche, la mamá se encargaba de hacer pizza para todos. Yo siempre cuento una anécdota en la cual alguna vez le dije a Darío, bueno, che, fíjate, porque vos venís, vienen tus compañeros, sacá para comer y después hay que seguir acá. Por ahí sacaba lo que uno tenía ahí guardado. Y en una oportunidad me dice, ¿sabes lo que pasa? Yo cuando... gente necesitada, ¿no? Gente por ahí sin trabajo. Yo cuando a veces voy a la casa de ellos y hay un plato de comida, y son cuatro, tres o cinco, ese plato de comida a mí me dan... me llevaron un poquito y me invitan. Entonces, como cuando vienen a casa, si hay por qué no les voy a invitar. O sea, ¿qué les podía decir? Nada. Por eso yo sostengo de que yo he aprendido muchas cosas de Darío. Sobre todo en el tema de la solidaridad y el hecho de brindarse hacia los compañeros. Realmente era un ser muy desprendido de sus cosas, ¿no? Esas cosas que él transmitía, que uno por ahí con el tiempo se va dando cuenta de esas pequeñas, pequeñas, grandes enseñanzas que dejó, ¿no? Yo lo sentí también cuando él se iba allá a Chingolo y esas cosas de él estar con... pasando necesidades que no las tenía que pasar. Porque, mal que mal, nosotros acá estamos calentitos, teníamos para comer, teníamos todo, y él se iba para allá, para el barrio, a pasar las necesidades con la gente, y él siempre decía que él tenía que estar ahí, ¿entendés? Porque si él, como padre, que cualquier padre le hubiese dicho, dejate joder, venía acá, no, él lo apoyaba. Cuando tenía 14 y 15 años me acuerdo que había pedido permiso para hacer un curso de primos auxilios en la Cruz Roja. O sea, más allá de que la madre es enfermera, yo soy enfermero, es muy difícil que un pibe de 14 y 15 años se le dé por estudiar el primer auxilio, ¿no? Se ve que a esa edad a él ya le empezaba a picar esta cosita de la solidaridad, el hecho de brindar, de ayudar, de estar a lo de los demás. No, mi mamá era como que no quería que Darío se vaya, siempre renegaba en ese sentido de que Darío nunca estaba, o siempre llamaban a Darío y Darío se iba... ¿Vos te acordás cuando lo llamaban, qué sé yo, a las 12, 1 y Darío se tenía que ir? Y no le gustaba, como cualquier madre, pero lo que pasa es que el tema con mi vieja, mi vieja falleció enseguida y mucho por ahí no... Las inundaciones que había en Solano, Quilmes, a veces venía por dos o tres días y era el primero que iba a ayudar a los inundados, el primero que iba a tratar de caer a las puertas de la iglesia, a ir a un colegio, para que los que estaban inundados tengan un lugar donde estar, y era el primero que recorría los lugares, la albacera, los mercados, como para conseguir cosas, como para hacer algo para comer, algo calentito para los que estaban ahí. Después tuvo una vida muy activa en el secundario, en el centro de estudiantes, muchos controlazos con la directora. Cuando terminó la secundaria yo como padre estaba contento, yo creo que la directora también estaba más contenta que yo, porque tenía un alumno que le iba a dejar tranquila. Acá fue uno de los primeros en estar en el movimiento de desocupados, el primero de ir casa por casa, departamento por departamento, la verdad que fue un, a veces parece que cuando pasa el tiempo es como que las cosas se agarran de armado, ¿no? Pero yo creo que ha sido una lucha incansable la que estuvieron acá. Y eso fue un anuncio de un nuevo juicio y blu, que encaró el partido frente al silencio, respeto al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo lo harán dos. Y lo que no pudo hacer uno solo, yo hará la unión... Darío era compañero de Gris, de la secundaria. Terminaron formando parte del centro de estudiantes. Y después empezamos a... Yo empecé a... Estaba muy... Me sentía muy bien de oír a los jóvenes en casa charlando de lo que charlaban. Les importaba el barrio, eran de juntar cosas cuando había problemas, eran de estar cuando había inundaciones entre la gente. Después empezaron a... A realizar actividades contra la aplicación de la ley federal. Y ahí me acerqué más a ellos, ¿no? Y hacíamos otras cosas también. Leíamos poesía, leíamos juntos quién era el Che, donde compartíamos muchos momentos. Darío era... Quería que los compañeros entendieran la problemática de la ley federal. Se enfrentaba a un grupo que no entendía nada, y yo lo recuerdo inquieto, leyendo, preguntando, tratando de llegar a los compañeros. Y siempre mucho, mucho bullicio de ese tipo, ¿no? Sano, el mejor. Yo lo conozco a Darío porque él viene a visitarme a mi casa, a partir de la hermana, de Noelia, porque yo primero la conozco a Noelia. En la escuela éramos compañeras de curso. Yo llevaba el guardapolvo pintado con el Che, y Noelia me empezó a hablar de Darío. Y me dijo, a mi hermano también le gusta el Che, también lee sobre el Che. Ustedes son parecidos, se tendrían que conocer en algún momento. Y yo, bueno, le decía que sí, pero tenía 14 años, digamos, ¿no? Darío tenía 16. Éramos muy chicos. Entonces, bueno, a partir de Noelia, primero nos empezamos como a mandar cartas, mensajes, ¿no? Y un día, él me va a visitar, me va a visitar a casa. Y bueno, llegó, yo, la verdad, estaba bastante sorprendida, ¿no? Porque vino con la actitud de decir, bueno, yo soy Darío, charlemos, me dijo Noelia que a vos te gusta el Che, qué música escuchás. Yo, la verdad, no sé, también tengo esas inquietudes y tengo ganas de empezar a hacer cosas, de conocer, de transformar esto, ¿no? Y me acuerdo, esa primera charla, una charla muy hermosa, muy hermosa, pero yo recuerdo haber visto un joven, de 16 años, pero que parecía más grande, ¿no? de la edad que tenía. Ya con barba, ¿no? Con una actitud como muy madura, digamos, ¿no? Como que no estaba jodiendo, estaba haciendo las cosas de verdad, ¿no? O sea, se percibía, se podía sentir que estaba hablando en serio, digamos, ¿no? Que quería hacer cosas en serio, que no era joda. 35 años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones, por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Intentando. Música Así está mi corazón. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!